Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero comentarte cuál es la situación actual de la ley aprobada en el Congreso de la República que establece el retiro de los aportes de AFP de hasta 4 UITs. Como ya muchos sabrán, esta autógrafa de ley fue remitida al Ejecutivo, es decir, a las manos de Pedro Castillo, el día 6 de mayo del presente año. Sin embargo, estamos esperando la respuesta del presidente. El presidente tiene plazo hasta el 27 de mayo del presente año para que pueda promulgar la ley u observarla de corresponder. Entonces, es decir, tiene plazo hasta el próximo, de este viernes al próximo todavía para que él pueda estar dentro del plazo legal y pueda, en todo caso, tomar una decisión. Claro, él puede hacerlo antes, claro que sí, él puede hacerlo hoy mismo si desea. Ahora, lo otro que también te quería comentar es una noticia muy importante. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa número 31475 que autoriza al presidente de la República a salir del territorio nacional del 21 al 27 de mayo. Es decir, esta semana Castillo se podría decir que sí va a estar hasta el 20 de mayo va a estar en el país y luego saldrá del 21 al 27 de mayo a Suiza a participar de una asamblea anual del Foro Económico Mundial. Entonces, podríamos decir que esta semana se debería estar definiendo la decisión de Castillo. Esperemos que en estos días que vienen pueda firmar de una vez esta autógrafa que ha sido enviada ya hace nueve días desde el legislativo que es el Congreso, ¿no? Entonces, la situación actual de esta ley es que aún no ha firmado el presidente Pedro Castillo. Yo estamos a la espera, estamos a la espera de la firma y ni bien lo haga, yo te voy a comunicar por este canal para que tú sepas qué es lo que sigue, qué es lo que falta y desde cuándo ya empezarían con las solicitudes. Obviamente, todo siguiendo su procedimiento regular como te lo he explicado aquí en este cuadro, ¿no? Que luego de que se promulgue la ley, tiene que publicarse su reglamento y todo lo demás que yo te voy a estar comentando de acuerdo a cómo va avanzando este tema. Esa era la información que quería brindarte, queridos amigos esperando, como siempre, que les haya servido mucho conmigo será hasta la próxima. Cuídense.